Bueno, vamos a darle la bienvenida a estos, son ingenieros y economistas, abogados, vinculados al sector de la construcción de vivienda. Tenemos aquí la compañía de Héctor Bretón, quien es vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, COPROVI. A Félix Alberto Polanco, quien viene de Santiago, en Santiago que vive, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda del Cibao. Y a Luis Rivas, abogado. Bueno, vamos a ver cómo van esos proyectos. Hay toda una ley de facilidades que crea un sistema de financiamiento fiduciario para utilizar fondos de pensiones en construcción de viviendas populares. ¿En qué está eso y cómo va ese proceso? Sí, realmente esa es la ley 8911 de fomento del mercado hipotecario y fideicomiso. Seguimos todavía en la etapa de la implementación en cuanto a los reglamentos. ¿Cuántos años lleva la ley ya? De 2011. ¿Lleva tres? O sea, pero ustedes tienen esperanza de que no se tarde los nueve años que se tardó la ley de migración para hacer el reglamento. Dígalo alto. Nosotros todavía tenemos la esperanza de que va a salir. Pero la verdad es que ha habido mucha traba en cuanto a los reglamentos y la parte que le corresponde al Estado. Pero todavía sí creemos que eso va. Y es un impulso, un gran impulso al sector de la construcción de viviendas y por lo tanto al país. Porque estamos hablando de poder fomentar la vivienda económica, la vivienda de clase baja para las familias dominicanas. Resolver un problema. ¿Y cuál es la situación ahora que se encuentra el sector? ¿Cuántas viviendas están construyendo en el país al año? ¿Cuáles son los precios promedios? ¿Y cuál es la demanda insatisfecha que tenemos? Mira, nosotros en la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda hicimos el año pasado un estudio de oferta y demanda de vivienda. Donde el déficit de vivienda rondaba los 900... ¿Se nos fue la luz o sigue? Se nos fue la luz. No pusimos a hablar de apagones ahorita antes de empezar esta entrevista. Héctor, seguimos hablando de la oferta y la demanda de vivienda, del mercado de viviendas. Exactamente. El estudio que hizo la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, Coprovi, salió a renunciar de que alrededor de 250 mil viviendas es la demanda que existe actualmente. Pero populares. En general. Ahora, de esos 900 y algo, ¿cuál era lo que realmente la persona o el grupo de familia que estaba buscando vivienda y que podía pagarla? Eso bajaba alrededor de 350 mil viviendas. O sea, que es la demanda efectiva con los precios actuales. De 950 mil se bajaba a 350 mil de lo que podían asumir. De lo que podían asumir. Tenían capacidad de compra. Que eso hicimos, el estudio lo contempla. ¿Por qué pasaba eso? Bueno, básicamente el tema económico. De que cuánto ellos podían pagar en cuanto a un precios. ¿Y cuánto estamos construyendo al año? Miren, nosotros no estamos construyendo más de 2 mil viviendas. El número exacto nunca lo vimos. ¿Eso era el sector privado? Al año. El sector privado. El Estado está construyendo muy poco. Bueno, el Estado ahora mismo fue reducido su presupuesto en cuanto a construcción. Cosa de que nosotros no lo vemos tan mal. Porque nosotros entendemos que el Estado debe ser un regulador. Da facilidad de no construir la vivienda. Para toda parte del mundo los Estados construyen viviendas. Bueno, mira. Para los sectores que no pueden, como usted señalaba, que no tienen la capacidad de compra de una vivienda. Sí, los Estados normalmente se han limitado a no ya de vivienda económica, sino vivienda de interés social. Que son ya viviendas muy pequeñitas. Ahora, la tendencia en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, es dar facilidades y no el gobierno. Bueno, en muchas partes, como usted dice, hay las dos cosas, se combinan esos dos sistemas. Pero aquí en particular hay oferta en el mercado de vivienda de clase media y clase media alta y clase alta. En exceso, yo creo. Por lo menos una vez, una cantidad de torres que se anuncian en venta. Y aparentemente, ¿cómo anda ese sector? La vivienda media y alta. Y allá en el Cibao, Alberto, ¿cómo anda la situación? La oferta, por ejemplo. El Cibao, como en todo el país, con la economía limitada, en cuanto al poder adquisitivo de las personas que le interesa, se ha reducido bastante. Pero no es que no se necesite. Es que la gente no tiene la posibilidad de llegar a juntar esos recursos para la vivienda. Todos sabemos que tenemos un déficit por encima del millón de viviendas. Sean de carácter social, de clase media o de clase alta. Pero lógicamente... Pero hay de clase media y alta déficit. Porque yo veo en los periódicos y en los encartes un montón de ofertas de apartamentos de clase media alta y alta. Ahí no puede haber déficit. Déficit en cuanto a la capacidad para comprar. Pues entonces no son de clase media alta. Si tienen incapacidad de comprar un apartamento, no son clase media alta y alta. Eso es en la clase media media y baja. Siempre el tema del presupuesto es un tema de mucho debate. Porque las limitaciones económicas siempre llevan a las personas... Pero la pregunta específica es, ¿esos apartamentos que se ofertan, que evidentemente no son para los de bajo poder adquisitivo, ni medio o bajo, ¿hay ofertas suficientes en el mercado o no hay? Sí, las ofertas suficientes en el mercado. Para esos niveles altos. Lo que ha disminuido la demanda. Lo que ha disminuido la demanda es la limitación económica de los adquirientes. Sobre todo de clase media alta, ¿verdad? Y clase media. Porque yo veo que aquí en la capital de la república, algunas compañías, y entre ellas una que parece que tiene el liderazgo, mantiene un ritmo constante de construcción y antes de que se terminen ya están adquiridos los apartamentos o las casas. Sí, lo que pasa es, el dominicano, cuando se casa, casa quiere. Y el dominicano le gusta su vivienda. Yo creo que a todo el público. Sí, sí, pero la diferencia tal vez con otra cultura, Juan Bolívar, es que quizás tengan un dinero y digan, vamos a alquilarlo y déjame utilizar este dinero para producirlo. El dominicano le gusta primero comprar su vivienda y después vamos a averiguar qué yo hago. Entonces, en países como el nuestro, donde siempre la vivienda siempre va aumentando de valor. O sea, nunca se ha visto, en nuestro caso, que un desplome de la vivienda. Puede ser que un año, porque hay mucha oferta, se mantiene el precio bajo un 1%, pero un desplome de vivienda no existe en otro país. Nunca ha existido. Entonces, es la inversión más segura. A la gente le gusta su vivienda. En cuanto a la clase media y media alta, efectivamente, llegó un momento que nos concentramos en la construcción de clase media y media alta, porque era lo que podían adquirir la vivienda. Y sí, realmente se concentró. Ahora, el mercado está todavía y todavía hay su demanda. Y cuanto a la venta en plano, como tú puedes tener la facilidad de elegir el apartamento, en el caso de torres y edificios, el apartamento que más te guste, el mejor, y además tú tienes la facilidad de poder hacer modificaciones en el transcurso de la construcción, por eso, como usted bien lo dice, se vende tanto vivienda en plano. Se sigue viviendo, vendiendo. Lo que sí ustedes venden, letreros y todo, más que nada son reventas, que ya luego los subpropietarios lo están vendiendo. Bueno, ¿cuál es el problema que confronta el sector en realidad en este momento? ¿Cuáles pueden decir que son los problemas de ustedes? Bueno, el problema definitivamente, como hablamos ahorita de la ley de fomento del mercado hipotecario, y de comienzo, es vital. O sea, ponerle el motorcito... Para que motorizarlo. Pero mientras tanto, ¿qué va a ir con esto? Para que arranquemos. Otro problema que tenemos es que muchos dominicanos todavía no están banquilarizados. O sea, todavía no es tan formal que se rigen a través del sistema financiero, y por lo tanto, no tienen acceso a lo que es financiamiento. Ese es otro inconveniente que tenemos. El otro inconveniente que tenemos también que podía mencionarse es la tasa de interés. Si ustedes vieron, hace unos tres años hubo una reducción de la tasa de interés por el tema de la liberación del encargo. Y eso dinamizó el sector. Y esto todavía, otra vez, nos vuelve a afectar lo que es la tasa de inflación. Lo otro es los precios de los materiales. O sea, nosotros vivimos en un país donde encontramos dificultad para una competencia realmente libre en cuanto a los materiales de construcción. Estamos hablando de cemento, varillas, ¿qué cosa más? Pintura, los mismos pisos. O sea, que no hay un mercado tan abierto que nos pueda permitir seleccionar... Pero aquí hay más industria de cemento, por ejemplo, que en México. Sí. Más fábrica de cemento. Hay muchísimo. Entonces, eso no le da competencia. Bueno, debería ser la competencia, y la hay, y cada vez que entra uno nuevo, más competencia. Sale a reducir la competencia, pero luego como que viene una estabilización. Ya. Se ponen descuardo en los precios después. Ahí el gobierno, el Estado dominicano, desde los gobiernos anteriores, ha estado, como usted ha dicho, limitando la construcción de viviendas, inclusive para clases populares. Pero ha estado también aplicando alguna política que se supone que incentiva en el sector. Digamos aquello de que, yo no sé si pasó ya, pero me lo explican ustedes, Entonces, aquella medida del presidente Danilo Medina, de liberar el pago del ITEBI, a quien adquiera una vivienda de bajo costo, creo que al menos de 2 millones de pesos. 2.4. Eso, el bono para vivienda, ¿cómo anda eso? ¿Y en qué impacta? Bien, eso es lo que contempla la ley 89.11 de... De incentivo a la vivienda. De fideicomiso de fideicomiso. O sea, de que el ITEBI, que la empresa constructora gaste en su proceso constructivo, se le devuelva al adquiriente. Y eso es una opción, es que tiene que ser una vivienda alrededor de 2.4 hacia abajo, 2.5, el precio de venta. Es una vivienda de 2.5, 2.4, más o menos. 2.5 millones de pesos. Millones de pesos. Más o menos, se gasta en ITEBI alrededor de 200 mil pesos. ¿Y cuál es la vivienda más barata que pueden hacer para así, para, digo, para reponer la demanda de gente en la clase baja? Bueno, nosotros... Que alguien que pueda pagar, porque hay muchísima gente en la clase baja que no va a poder pagar una vivienda, aunque sea barata, ¿no? En la asociación tenemos asociados que han construido viviendas de 350 mil y 400 mil pesos. Ajá. Y han tenido mercado. Y han tenido mercado. Son viviendas pequeñas. Sí, claro. Sí, claro. Que no tienen... De dos habitaciones. De dos habitaciones, de una habitación. Con salida, comedor, integrado. Apartamentos. ¿De cuánto meso cuadrado? Y en lugares que... Alredores de 50 mil. Que el terreno barato, además. Sí, porque está alejado, ya lo que es alrededor de la línea del metro, es incentivo. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros damos la expectativa de que la línea de metro, la segunda línea, continúe a lo que es San Luis, donde hay un área muy grande donde se pueda desarrollar este tipo de vivienda. ¿Y por ahí que el Estado tiene planificado la ciudad Juan Bosch? Es hacia San Luis. Con fondo de la seguridad social, de lo que van a liberar con el reglamento de la ley 89-11. Sí. Bueno, la ciudad Juan Bosch, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, Coprovi, es una de las grandes promotoras... Creo que Luis Riva iba a decir algo de eso. ...de ese proyecto. No, no. De ese proyecto, nosotros somos grandes promotoras, o sea, nosotros creemos ese proyecto. Ese proyecto es hacer un fideicumiso, un fideicumiso general para lo que es el proyecto entero. Y luego, ese fideicumiso, ministro, otros fideicumisios que salgan, más pequeños para construcción determinadas. Que si se va a hacer una clínica, que si se va a hacer una escuela, que si se va a hacer edificios de tal tipo, viviendas de tal tipo. O sea, es un esquema que va a hacer perfectamente, se va a poner en desarrollo lo que es la ley de... Pero lo que le... no me temen de responder, lo de si se está aplicando o no, aquello de desonerar el pago del impuesto del ITEVIC. Sí, porque eso le ve así. Y del bono, los bonos. La ley contempla eso. Entonces, en un momento determinado, como no se había arrancado, se hizo un decreto donde, que fue realmente el presidente Fernández... Melina, Melina. Fue el presidente Fernández, pero lo puso en ejecución el presidente Melina, el primer decreto. Entonces, sí hubo un bono, se le dio un bono a algunos adquirientes de algunos... Algunos muy pocos. Ahora, ya se volvió a emitir algunos bonos, pero estamos hablando de pocos. La cantidad exacta no me sé, pero bien poquito, o sea, mínimo. Pero si alguien va a comprar una vivienda que cueste menos de 2.4 millones, cualquier compañía constructora, no le choneran del pago del ITEVIC al adquiriente. Tiene que estar acogido a un proyecto de fideicomiso para poder acceder a sus fondos. Es una dificultad... ¿Y cómo se acoge un ciudadano cualquiera, una ciudadana, una familia? Es que no es posible. No es posible. El promotor del proyecto tiene que estar acogido a esa tipología de fideicomiso, aprobado y formalizado. Y hay promotores de proyectos que están acogidos a eso. Sí, hay... o sea, las intenciones están. Pero usted es que, como decía el compañero Héctor, eso no ha arrancado. De hecho, por ejemplo, la ventanilla única, que es el mecanismo inicial para el cual un proyecto debería de acogerse para organizarse y calificar con esa certificación que dan instituciones gubernamentales, y que es la ventanilla única, precisamente, solamente existe en Santo Domingo. En las otras regiones no está. Aún existiendo en Santo Domingo es muy limitado el tema de la agilización. Por eso se arrancó, pero todavía el proyecto, como quien dice... No funciona. Pero el gobierno publicó, inclusive, en espacios pagados, en los diarios nacionales, todas las explicaciones de cómo acceder a ese beneficio, a ese instrumento. Por eso digo que las intenciones están... Pero no se ha aplicado. ¿Qué pasa que no se ha aplicado? Se está aplicando, pero todavía como que no ha arrancado. Pero lo que el deseo... ¿Y qué es lo que le falta para arrancar, Polanco? Bueno, muchas de las cosas, como en nuestro país, están las normativas, están las leyes, todas las conocemos. Y las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad de las mismas instituciones... La burocracia la frena. De acuerdo, efectivamente. A veces hay un tirijala con los ayuntamientos, a veces la calificación de los proyectos en el INVI, en medio ambiente, en obras públicas. O sea, hay una serie de coyunturas, en lo cual usted decía al principio, ¿cuáles son los problemas que tiene la construcción? Bueno, pues el primer problema es el tiempo. Un proyecto puede tramitarlo y legalizarlo, pues ahí se le va fácilmente tres meses, seis meses, nueve meses. Eso duplica, duplica el costo de lo que es esa vivienda. Y también hay áreas donde no se debe construir. Ustedes en el Santiago tienen un área donde no está recomendado construir viviendas. Eso está perfectamente identificado. Está identificada. Y la están respetando. Evidentemente. Porque es por razones telúricas, por razones sísmicas. Sí, 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 sí. Claro, eso se ha respetado. El área que acerca a la falla de la cordillera central, ¿verdad? La intención eso es como hacia el noroeste. Hacia el norte. No, noroeste. Hacia la cordillera, correctamente. Sí, pero eso se ha respetado. De hecho, las normativas están muy bien actualizadas. Como le digo, lo que es los reglamentos, eso está muy bien estipulado. El tema es la agilización, que las cosas fluyan, que funcionen, que lleguen. Porque vuelvo y le digo, las intenciones están. Bueno, oye, ¿en qué ha contribuido la reforma tributaria que sumó las viviendas? Los IPIC. Sí, eso frenó un poco la venta de vivienda de apartamentos. Porque había gente que cogía sus ahorros y compraba un apartamento para alquilarlo. Pero ahora se lo suman a la otra vivienda y si son dos o tres, cuando vienen a ver, están pagando una buena pacollita de impuestos. Ese detalle nos ha perjudicado de una manera importante. Ha acercado la construcción. Evidentemente, porque el IPIC no es más que el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero esas propiedades inmobiliarias no son nuestras. Nosotros las hacemos para que las compren. Mientras tanto, usted las tiene a sus propiedades y si se las asume, pues eso es una apuñalada mortal para nosotros. Porque somos generadores de propiedades inmobiliarias precisamente. Además, muchos de los adquirientes, como usted decía, gente que invertía para su retiro, para rentar, pues se ve más limitado porque es un desincentivo precisamente a la inversión en la propiedad inmobiliaria. O sea, que ahí debería de ver... ¿Y el abogado que está preocupado con la doble tributación que ustedes legan que tienen por el asunto de los fondos de pensiones de los trabajadores de la construcción? Definitivamente que sí. Es una de las tantas distorsiones que tiene nuestro sistema. O sea, los constructores están tributando en la seguridad social, pero al mismo tiempo se encuentran con que también tienen que cotizar de manera compulsiva a través de los trabajadores del fondo de pensiones de la construcción. Que dicho sea de paso, no son todos los trabajadores, sino los que están sindicalizados, porque el que no está sindicalizado, pues no tributa. Con la agravante de que ese dinero no cubre accidentes de trabajo, solamente cubre el 50% de pensiones y el 50% de servicios sociales. ¿Y qué son servicios sociales? Servicios sociales puede ser cualquier cosa para gastar ese dinero. Y ahí hay... A propósito de los trabajadores... ¿Y en qué gastan normalmente? Porque vamos... No hay nada o explicaciones. ¿Cuál? Parte del problema... ¿Cómo se administra el fondo? Porque ahí había problemas de... Bueno, como todo, que el Estado que nombra el administrador de los fondos de pensiones... No, la propia... No se sabe exactamente cómo es, porque la ley establece que eso estará dirigido por un consejo de administración, presidido por el ministro de Trabajo, integrado por un representante de cada uno de los distintos sindicatos, que en total son 11, los albañiles, los carpinteros, etcétera. Pero lo dirige un director. Pero ¿quién nombra el director? No se sabe. El gobierno, pero ellos dicen, ellos se quejan de que ponen a un político para que tenga también su pequeño... Su parcela, como la que dice Leonel, que es su filosofía política, el impostón, de alguno es ese. ¿Y los trabajadores inmigrantes que participan en una proporción bastante alta en la construcción de viviendas, están beneficiados de la seguridad social? Mira, realmente no lo están si son indocumentados. Si son indocumentados y si son ilegales, no lo están porque... Pero el problema es que casi todos son indocumentados. Sí, nosotros estamos trabajando muy de cerca con migración. ¿A ustedes no les conviene que se documenten ahora? Claro que sí. ¿Le conviene? ¿Le conviene? Eso es algo que es bueno aclarar. Eso es bueno aclarar, porque muchas personas... ¿En qué les conviene a ustedes? Muchas personas creen que no. Le voy a explicar... ¿Por qué no se han hecho a lo largo de tantos años? Si nosotros contratamos a un indocumentado y ese indocumentado se accidenta, nosotros tenemos un gran problema, un serio problema. Entonces, nuestro negocio no es ahorrando un dinero de esa manera. Nuestro negocio es seguir construyendo. Entonces, cuando tu mente está pensando en que si va a haber un accidente, tú reduces tu productividad. Nosotros queremos que los trabajadores que tengamos sean documentados, que nosotros podamos inscribirlo en la Seguridad Social, que tenga su pensión segura, que tenga su salud segura, si hay accidente de trabajo sin pago. ¿Qué pasa? Nosotros, como sector, construimos. Vamos a construir, hacemos una vivienda y necesitamos trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los trabajadores? Los dominicanos. ¿Dónde están? Entonces, no llegan los dominicanos, te llega un indocumentado. Pero dicen que es porque se paga muy poco. ¿Será por eso? Esa es la causa. Pero mira, el salario mínimo de la construcción, el mínimo, el que no sabe nada de nada, que llegó a la construcción, que lo que sabe es agarrar un cubo, esa persona gana alrededor de 13 mil pesos mensuales. ¿Cuántos diarios? ¿Cuántos diarios? O sea, está a nivel de los tenientes, entonces, de la Fuerza Almadilla. Mira, pero dime una cosa. ¿Y cómo es mental de los trabajadores? Sí, el más mental. Pero, ¿cómo se explica, entonces, que los dominicanos no quieran trabajar en la construcción? Pero ahí, en Puerto Rico, los dominicanos dominan la industria de la construcción. Y la agricultura, en Puerto Rico, ¿qué es lo que pasa? Eso le iba a decir, o sea, eso no es en nuestro país solamente, o sea, en cualquier parte del mundo, siempre los trabajos de agricultura y de construcción normalmente lo desarrollan los inmigrantes. Si usted va a México, usted se da cuenta que hay muchos guatemaltecos construyendo. Si usted va a Estados Unidos, se va a dar cuenta que hay muchos mexicanos construyendo. Pero, usted mío lo acaba de decir, aquí usted ve muchos nacionales haitianos y en Puerto Rico usted ve muchos nacionales dominicanos. Pero, ¿a qué ustedes atribuyen ese fenómeno? Que aquí haya tanta escasez de mano de obra, aquí, en un país que tiene niveles tan altos de desempleo. Mira, nosotros... Y de informalidad en el empleo. Tenemos un tema, y es la capacitación. La capacitación. O sea, nosotros necesitamos capacitación del personal que se capacite. Y por eso nosotros incentivamos, a través del Infotec, que hacemos curso en la coprovia. Pero los sindicatos de la construcción están planteando que ellos están en desventaja frente al trabajador haitiano, porque ellos están capacitados. Los albañiles, los evanistas, los carapinteros, y que no encuentran empleo porque los haitianos lo están quitando. No, yo te voy a poner un caso muy claro. Te voy a poner dos casos, un caso que me pasó a mí. Yo estaba construyendo una escuela en Monteplato. Y resulta que yo necesitaba un maestro que me dijera la escuela. Yo duré más de un mes buscando. En Monteplato. Y no encontré. ¿Qué tuve que hacer? Yo tuve que buscar un ingeniero de la capital que me viajaba diariamente allá para poder dirigir esa escuela. Porque no tenía una persona con suficiente capacidad para dirigir. ¿Cuánto me salió a mí eso? Muchísimo. Ahora vamos a... ¿Quiere decir entonces que hay déficit de personal calificado para trabajar en la construcción? Entonces vamos al otro caso. Un plomero. Yo tengo un plomero que ya tiene conmigo unos dos años. Yo lo he capacitado, le he mandado los cursos de ACOPROVIO y todo eso. Y en este proyecto de ahora me estaba cobrando mucho más. Pero los haitianos que ustedes contratan no tienen, o sí lo tienen, ese entrenamiento. No tienen entrenamiento, pero a eso que vamos. Si tú tienes una persona con entrenada, con capacidad, tú le puedes pagar mucho más todavía de lo que están ganando. Ahora, si tú ves dos niveles que están todos iguales, pues entonces tú sigues pagando lo que... El promedio. Pero dice el presidente que el 80% de los trabajadores de la construcción son haitianos. ¿Ustedes en el sector de construcción de vivienda están de acuerdo con esa proporción? Porque al revés, debería ser un 20% según la ley. No es tanto, más o menos diríamos que la mitad fundamentalmente. Pero argumentando una de las partes de la pregunta que usted nos hace. Por ejemplo, usted subcontrata un trabajo de albañilería o de carpintería. Lógicamente, busca a un nacional de aquí, le hace un contrato, lo inscriben en todos los sitios que tienen que tenerlo. Muchas de esas personas que subcontratan, pues, se valen de esa otra parte, pero por la deficiencia. Yo pienso que la construcción es un sector muy atractivo en cuanto a que tenga una remuneración importante. Y una posibilidad de ascender y de progresar. El sector de criollo, de los dominicanos, debe de volver a acercarse porque nosotros lo necesitamos. Y, lógicamente, lo que dice esto es una cosa fundamental, la capacitación. Y no es una cosa del otro mundo. Es algo que, poco a poco, en la práctica, se puede ir superando. Bienvenido. Nosotros entendemos que al país, y a nosotros nos conviene, que los nacionales iban a tomar su espacio en la construcción. Lo ha ido cediendo para irse a otras zonas, quizá como zona franca, cuando estuvo en su auge. Quizá turismo. Motoconcho en los pueblos. En fin, pero el sector de construcción está en las puertas abiertas y los necesita. Pero realmente no podemos pararnos. O sea, tenemos que echar las horas para adelante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias Héctor Berretón, vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Félix Alberto Polanco, presidente de la Asociación de Constructores del Cibao. ¿Vino de allá hoy? Sí, señor. Bueno, un mérito más. Madro dos, un mérito más. Una doble dosis de café satélite. Sí, sí, sí. Quería decir, va a este café. Muy bien, señor. De Juntalito. Y también a Luis Rivas, que es abogado de la construcción. Muchas gracias. Gracias. Cuando decimos PREAL, a muchos dominicanos nos suena inmediatamente. Y PREAL quiere decir Programa para la Reforma Educativa para América Latina. Y de eso se trata ahora en la mañana. Es de la visita del nuevo director del Programa para la Reforma Educativa de América Latina, de PREAL, Ariel Fixbein, a quien le damos la bienvenida. Y, bueno, a quien tenemos que preguntar, que como en su calidad de director ejecutivo de PREAL, que lo trae por República Dominicana. ¿Qué tiene PREAL entre manos? Porque ya nos tiene acostumbrados a que cada cierto tiempo nos presenta informes sobre cómo anda la educación, si avanzamos, si retrocedemos. Pero esta vez, ¿qué es lo que hay? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Recién llegué ayer a la noche, pero es un gusto estar aquí. Y viene invitado por EDUCA como colaborador de ellos, son parte de la red de PREAL. Y estamos comenzando a hacer un trabajo sobre políticas docentes en cuatro países. Uno de ellos es la República Dominicana. Entonces esta es una reunión de trabajo como para comenzar a planear. ¿Y en qué consiste eso? Mire, hay muchos factores que ayudan al rendimiento escolar. Pero si uno tiene que elegir uno, el principal es tener buenos docentes. Y la pregunta que no solamente la República Dominicana, sino todos los países de América Latina, yo diría del mundo, se hacen, es... ¿Cómo podemos fortalecer la docencia en el país? ¿Cómo podemos hacer que los muchachos más comprometidos y más inteligentes entren a la docencia? ¿Cómo podemos capacitarlos? ¿Cómo para que estén realmente al frente del aula y motiven y logren resultados? ¿Cómo podemos motivarlos? Esos son el tipo de preguntas que nos estamos haciendo. Bueno, no sé, hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo podríamos revertir la situación? Que, por ejemplo, en la República Dominicana, el que no da para más nada, ingresa a la carrera de docente. Por lo menos se ha ido cambiando bastante, sí. Bueno, pero tradicionalmente era así. Mire, le cuento una anécdota que creo que va justamente a ese punto. Estaba hablando con un amigo mío que volvía recién de dar una conferencia en China. Y se le acercó a él dando esta conferencia una joven que le dijo que ella había empezado a estudiar Economía porque sus notas no eran lo suficientemente buenas como para estudiar para ser docente. Eso es lo que debe ser logrado, que realmente la docencia sea reconocida como esta función tan fundamental que tiene en nuestra sociedad y que a eso sea lo que... ¿Cuál es la situación que usted ve en la región que tiene el sistema educativo? Mire, América Latina tiene un gran desafío en lo que concierne a la educación. Bueno, empecemos reconociendo que el futuro de América Latina va a depender de que mejoremos fuertemente la calidad de nuestros sistemas educativos. Hubo recientemente esta prueba internacional que hace la OSD, que se llama PISA. PISA. Y participaron ocho países de América Latina y estaban en el fondo de la liga. Eso nos pone en desventaja con respecto no solamente a los países ricos de Europa, Estados Unidos, etc., sino también de Asia. Tenemos que realmente avanzar fuertemente en lo que tiene que ver no solamente con aumentar la cobertura, sino aumentar la calidad. Sí, aquí hay una discusión planteada sobre la calidad de los maestros y maestras. Incluso se están cuestionando los centros académicos que forman maestros. ¿Cuál debería ser el perfil de las universidades que tengan la responsabilidad de formar los maestros del futuro? Mire, primero, necesitamos que realmente la docencia atraiga a la gente comprometida y con una buena base, lo que mencionábamos antes. Segundo lugar... Para lograr eso, necesitamos salarios buenos. No solamente salarios buenos, obviamente hace falta salarios buenos y una perspectiva de carrera, sino también creo que hay que jerarquizar la carrera docente como proyecto social. Debe ser el docente reconocido como una profesión realmente fundamental para el desarrollo del país. Devolverle el prestigio. Devolverle el prestigio. Porque antes lo estuvo, antes fue así. Ahora, la formación docente. La formación docente debe tener un fuerte componente práctico. Es sobre contenidos. Obviamente queremos que nuestros maestros conozcan muy bien y estén al día en los contenidos técnicos que deben enseñar. Pero es también un... es sobre pedagogía. Entonces, los programas de formación docentes deben tener una fuerte formación en la práctica. Y todos los docentes deben, antes de llegar al aula a hacerse cargo del aula, tienen que haber tenido suficientes pasantías, experiencia. Eso debe ser complementado con procesos de mentoría, donde, más allá que sean los directores de escuela o otros docentes más experimentados, Acompañen y de llamar. Pero eso es válido en cualquier carrera que se estudie hoy en día. Se necesita combinar la teoría con la práctica. Así es. Y eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no se limita a la pedagogía. Eso lo puede hacer cualquier otro profesional. Un abogado necesita ir a los tribunales, si usted estudia en los derechos, ¿verdad? Antes de graduarse. Un periodista de las relaciones, de los medios. O sea, eso es parte de una metodología que ya la sabemos, que ya la conocemos. ¿Qué otras cosas podemos hacer para garantizar tener buenos maestros y maestras? Y el tercer punto, atraer buenos candidatos a la docencia, formarlos bien, es realmente generar un sistema de mérito, donde el buen desempeño sea reconocido, sea premiado, donde los docentes sean incentivados a realmente lograr resultados. Eso requiere poder realmente tener información y poder medir, evaluar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos un sistema de escalafomas interior, que establece eso. Promociones por mérito también, y por otras razones, pero no se cumple. ¿Pasa lo mismo en otros lugares o qué se podría hacer para que se cumpla? Pasa, pasa en muchos lugares y hay siempre, como se dice, del dicho al hecho a el largo, un largo trecho, ¿no? Y esto creo que es uno de los problemas que tenemos en América Latina, que a veces somos mejores en establecer... Elaborando leyes, reglas. ...elaborando leyes que en implementarlas. Sí. Esto, digamos, ahí no hay misterio, es realmente un tema de esfuerzo y consistencia. Requiere una mayor persistencia en las instituciones públicas como para realmente llevar a la práctica las ideas, pero, y en esto creo que es un punto muy importante, requiere también de una ciudadanía muy activa, muy presente, una ciudadanía comprometida con la educación, que esté observando, reclamando, pidiendo, apoyando. Nosotros tenemos problemas... Déjame, por su experiencia en América Latina, nosotros tenemos aquí escuelas de pedagogía que solamente funcionan sábado y domingo, no todos los días. El alumno o la alumna no asisten a clases diarias. Ahora, ¿cuál es la experiencia en América Latina en cuanto a la formación de maestro, si queremos unos docentes de calidad? Mire, volvemos al punto de la jerarquización de la profesión docente. Si usted va a ser médico, ¿va a estudiar sábado y domingo solamente? No, no es cierto, va a estar dedicado a eso. Realmente, si vamos a querer jerarquizar, mejorar la formación de los docentes, esto tiene que profesionalizarse fuertemente y lograr de esa manera mejores resultados. Ya. Bueno, le quería plantear, pedirle su opinión. Bueno, nosotros tenemos problemas de calidad de la educación y tenemos problemas de cobertura. Y el problema de cobertura sigue siendo grave todavía, porque se nos quedan cerca de doscientos mil niños y niñas que no pueden entrar a la escuela. La escuela que solo admite cuando tengan cinco años. Bueno, ya sabemos que todo lo que tiene posibilidades, inscribe los niños y la niña a los dos, a los tres, a los tres años. Pero la escuela pública es a partir de los cinco que admite su ingreso. Y sin embargo, con más de cinco años, se nos quedan cerca de doscientos mil por año, sin cobertura, sin escuela. Y tenemos el otro extremo, que es los que entran a la secundaria. De los que ingresan a la escuela, solo el cincuenta por ciento llega a la secundaria. Los demás se retiran antes. Hay una deserción escolar muy grande. O sea, hay muchos factores a que se atribuye esto, como la misma inexistencia de aulas suficientes en el país, y muchos otros factores. Eso se repite en América Latina con mucha frecuencia. ¿Y qué se puede hacer para resolver esta situación? En mayor o menor medida es un problema que tienen muchos países en América Latina. Con respecto a lo que tiene que ver con la educación inicial, la educación temprana, es indudablemente una de las mejores inversiones que pueden hacerse. En esto la ciencia es muy clara. Los niños desarrollan, el desarrollo temprano es cognitivo, es fundamental. Así que la expansión de lo que es la educación inicial... ¿Y la edad de ingreso? Bueno, hacia los tres años, pero hay cosas que vienen antes de los tres años. Los tres, nosotros tenemos dos años atrás, entonces. ...que son importantes. Requiere recursos, pero es, como digo, una de las mejores inversiones que pueden ser hechas. El abandono o la extensión de la cobertura en la educación secundaria. Nuevamente, a medida que vamos teniendo éxito en expandir y mejorar la educación primaria, la presión se traslada a la educación secundaria. Hay buenas experiencias también, creo yo, en cómo lograrlo. Parte de esto es, obviamente, hace falta mayor inversión en infraestructura, etcétera. Pero yo diría que hay otros dos puntos que son muy, muy importantes. Primero es la relevancia. Es fácil mantener a un niño de 10 años en la escuela, aunque no le guste. Es mucho más difícil mantener a alguien de 15 años en la escuela si lo que se les está enseñando no es relevante para ellos y para sus vidas. Así que eso es un punto importante. Y en segundo lugar, siempre, ya a esa edad, existe la alternativa de ir a trabajar. Entonces, especialmente en los sectores de bajos recursos, hacen falta becas y apoyo financiero en muchos casos para lograr retener a esos muchachos en la escuela. Tenemos, lamentablemente, 800.000 que ni estudian ni trabajan. Esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y nos reta agradecerle su presencia aquí. Sí, es un placer y espero tener otra oportunidad de hablar con ustedes. Sí, bueno, y en dato de que esa investigación que va a ser real va a terminar a finales de año. A finales de año. Vamos a contar con eso. Bueno, pues estaremos esperando. No, 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 no. Seguimos aquí. Que tenga buen estar día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.